Bueno, Gutiérrez, cuando tenga los resultados me viene a ver, ¿eh? ¿Cómo no, doctor? Muy bien. Gracias. Señor Sili, al consultorio del doctor Hortigosa. Es el primo de Coco Sili. Bueno, me voy. ¿Cómo está? Gracias. Vamos, Epo. Yo te escucho. Sí, sí, sí. Sí, va a estar... ¡Mamá! ¡Mamá! Va a estar todo bien, mi amor. Bueno, no es para tanto. Yo te quiero. Yo también te quiero. Vamos. Es el flasco que tiene una cita con Silvina Escudero. Adelante. Permiso. Permiso. El insoportable imitador de Guillermo Franchella. Tengo buena noticia para usted. Lamentablemente vamos a prescindir de sus servicios. Es una pena. Sí, para nosotros también. Pero la verdad es que no cumplió con las expectativas. Pero lo vamos a indemnizar como corresponde. Es una buena. Es una... ¿Quiere decir algo? Es Fabián Vena. Sí, Fabián Vena. ¿Me puede reaccionar? ¡Bravo, bravo! Son los personajes de Préstico que no funcionaron. Sevis, ¿querés que te lea el horóscopo? No, mi amor. Gracias. Dale, por fin. No nos rompamos las pelotas. Ya dije que no creo en esas cosas, Karina. Dale. Es cortito. Así nos divertimos un rato. Dale, vamos a divertir un rato. A ver, contame. ¿Qué me va a pasar? Dale. Trabajo. Semana de cambios. Importante propuesta laboral que no podrá rechazar. Presta. ¿Qué haces, loco? ¡Ey! ¿Cómo va? ¿Bien? Claudio, ¿cómo estás? Che, loco. ¿Estás para conducir prime time? ¿Para que conduzca yo? Sí. Sí, claro. Bueno, dale. ¿Me llamás? Sí. Mirá que tengo que definir hoy. Te llamo hoy. Dale. Che, qué bueno verte. Vamos, presta, loco. Sí, coincidencia, boludo. ¿Casualidad? A ver, ¿qué más dice? Pará. Amor. Salvaje y apasionado reencuentro con una ex. Ajá. Lo harán replantearse su situación sentimental. ¿Qué tal? Seba. Laura. Hola. Qué lindo verte. Ay, buenísimo. Qué lindo que estás. ¿De verdad? Hermoso. Pará, loco, bonito. Pará, loco. Pará, loco. Pará, loco, quítate. Nunca volví a conocer un hombre como vos. Llámame. Ok. Te llamo, sí, te llamo. Te llamo. Llámame. Sí, sí, te llamo. Es Laura, es una vieja compañera del secundario. ¿Qué más dice? Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Salud. Cuídese de los testículos. Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Es el primo de Cocosili. ¿Sí? Hola. ¿Sabrina resentió el cachito vigil? Sí. Bueno, también se va a tener que ir usted. Lo súper entiendo. Yo le agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron. De verdad, gracias. Muchas gracias. Por favor. Hijo de una gran puta. Me estás tirando a la calle. Me voy a comprar un escopete y te voy a pegar un corchazo en el medio de los huevos. Bueno, basta. Estoy escuchando a ti lo que estás pensando. La verdad no es nada gracioso, ¿eh? ¿Se puede retirar? Permiso. Hijo de puta. Sí, 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 gracias. Menos mal que me voy de acá y no los veo más, Mangadín. Son los personajes de Préstico que no funcionaron. Metete las flores en el ojé. Tengo que salir a buscar trabajo ahora. ¿Dónde mierda? Uh, disculpá. ¿Me prestan los clasificados? No, ni en pedo. No, ni en pedo.